El cuerpo humano es extraordinario. Contiene entre 50 y 100 billones de células, cada una de ellas realizando la función correcta en el lugar y en el momento adecuados. Tus células por sí mismas son asombrosas. Cada una es una bulliciosa metrópolis de actividad, una ciudad que nunca duerme. Cada segundo del día tus células trabajan sin descanso para mantenerte sano y fuerte. Una de las principales funciones de tus células es la producción de combustible. Este combustible llamado ATP es creado por trabajadores en la célula llamados mitocondrias. Las mitocondrias son tan vitales e importantes que una célula puede contener miles de estos trabajadores. De hecho, se calcula que la mitad del peso seco del cuerpo humano es de mitocondrias. Las mitocondrias hacen más que aportar el combustible requerido. También son importantes en las señales y la comunicación celular, coordinando sus acciones y actividades. Piénsalo. Estas señales son esenciales para la salud y la vida. Fundamento para el desarrollo celular, reparación de tejido y funciones inmunológicas. Sin la habilidad de comunicarse y coordinar actividades de las células, nos vendríamos abajo muy rápido. La tarea de las mitocondrias en este sistema vital de comunicación depende del hecho de que fabrican moléculas especiales llamadas moléculas de señalización redox. La mitocondria fabrica estas moléculas por billones, cada segundo de cada día. Eso es muy bueno, porque sin estas moléculas de señalización redox, la vida misma sería imposible. Tú necesitas de estas moléculas para proteger la salud de tus células, para detectar las amenazas y el daño, y para reparar o reemplazar las células dañadas. Al envejecer, nuestra capacidad para fabricar moléculas de señalización redox disminuye. ¿Has notado que las marcas y golpes tardan más tiempo en desaparecer en los mayores que en los niños? Las células en personas mayores no se comunican eficazmente como cuando eran más jóvenes, y las células y los tejidos tardan más tiempo en repararse. Es porque el cuerpo no produce tantas moléculas de señalización redox como antes. Pero, ¿qué pasaría si pudieras reponer tu suministro de estas maravillosas moléculas? ¿Qué tal si hubiera un suplemento de señalización redox? ¿Cómo cambiaría tu vida con un suministro de moléculas de señalización redox como cuando eras joven? Tal producto sería increíble, pero ¿cómo lo harías? Bueno, un buen inicio sería entender cómo las mitocondrias hacen estas moléculas de vital importancia en tus billones de células. Tus células son pequeñas bolsas de agua salada. Las mitocondrias y otros orgánulos flotan dentro de esa agua salada. Nos sorprende que cuando las mitocondrias necesitan fabricar las moléculas de señalización redox, usen algo que tienen en abundancia. ¡Agua salada! Funciona perfecto, porque el agua salada está formada de cuatro átomos, sodio y cloruro en la sal, e hidrógeno y oxígeno en el agua. Las mitocondrias separan estas moléculas del agua salada, luego recombinan los átomos en diferentes combinaciones. Las nuevas combinaciones son, adivina, las moléculas de señalización redox. Esto ocurre tan rápido en las células que las moléculas de señalización redox se fabrican en fracciones de segundo. Y se usan rápido también. Si las células no usan las moléculas de señalización redox, los átomos se convierten de nuevo en agua salada para ser reusada por la mitocondria. Un sistema muy eficiente. Para hacer el suplemento de señalización redox fuera de las células, tiene sentido usar los mismos bloques de construcción, sal y agua. Eso es lo que hace una empresa llamada HACIA. Empezamos con una solución salina pura. Luego, con un proceso electroquímico muy protegido y patentado, se separan los átomos de sodio, cloruro, hidrógeno y oxígeno. Estos átomos libres son combinados en una nueva configuración y listo, moléculas de señalización redox. Claro que el proceso suena mucho más sencillo de lo que es. Tu mitocondria fabrica moléculas de señalización redox en fracciones de segundo. A HACIA le lleva tres días enteros generarlas. Pero el verdadero triunfo de HACIA vino al superar el problema de la estabilidad. ¿Recuerdas que las moléculas de señalización redox en las células son usadas rápido o vuelven a ser agua salada? Eso es porque las moléculas de señalización redox son reactivas. Desean ser usadas enseguida. Esta naturaleza reactiva dificulta mantener estas moléculas mucho tiempo. Quieren ser usadas o volver a ser agua salada. Por fortuna, después de mucha investigación y experimentos, los científicos de HACIA lo lograron. Descubrieron un proceso para emparejar estas moléculas altamente reactivas en pares balanceados. Estabilizar las moléculas de señalización redox afuera de las células. Esto es extraordinario. Moléculas que duran solo microsegundos dentro de la célula con vigencia por más de un año en una botella de HACIA increíble. ¿Qué significa para ti HACIA el primer suplemento en el mundo de señalización redox? En pocas palabras, un enfoque totalmente nuevo para la salud. Todos los demás productos para el bienestar, vitaminas, jugos exóticos, todos, intentan ayudar al cuerpo mediante elementos ajenos, algo que el cuerpo tiene que deducir cómo usar. No es así con HACIA. Las moléculas en HACIA son nativas para el cuerpo. Y es que el cuerpo ya sabe cómo cuidarse a sí mismo. Tus células en realidad han creado las herramientas que necesitan y por primera vez en la historia puedes reponer y reforzarlas. Puedes darle a tu cuerpo más de las moléculas nativas que necesita para estar saludable. HACIA es más que un suplemento. Se trata de un enfoque fundamental para la salud y el bienestar, un cambio básico de cómo nos cuidamos. ¿Preguntas qué puede hacer HACIA por ti? Hay una poderosa manera de saberlo. Habla con la persona que compartió este mensaje contigo. Obtén una caja de HACIA y siente por ti mismo los efectos del primer suplemento de señalización Redox en el mundo. Tu vida y tu enfoque al cuidar tu salud nunca serán iguales. Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este producto no pretende diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.